¿Qué es? Todo lo que existe en este mundo, el tablero. ¿Ya lo vas a guardar todo? No. ¿No? ¿Entonces para qué lo metes? Para igualar todo, de que todo sea una locura y todo esté volando como un tornado. Ajá. ¿Y esa guitarra? ¿No la usas? Sí, no. A ver, ¿cómo la usas? ¿Cómo tocas? No sé. ¿Qué? ¿Estás grabando? Ajá. A ver, quiero ver cómo tocas. ¿Por qué no se le hemos unido? Quiero ver cómo tocas y cómo cantas. A ver, cántame una canción con esa guitarra. No sé. Sí, ayer estabas cantando una canción. A ver, ¿cuál era? A ver. Siéntate, pues. Siéntate. Siéntate aquí. Siéntate. A ver. Canta. Me da vergüenza cantar con mi voz. No. Cantas muy bonito. ¿Estás grabando? Sí. A ver, cántame algo. A ver. ¿Por qué no hacemos un medio video? A ver, pues, cántame algo. ¿Cuál canción te sabes? ¿Te sabes la de cuál? No sé. ¿Cuál? ¿Cuál te sabes? No, no. Me da vergüenza con esta voz. No. ¿Qué tiene tu voz? Que los videos te oye más un poco, un poco que no quiero. Ah, ok. Bueno, despídete, pues, del video. No. Dile adiós. No, mami, no. ¿Me encanta algo, pues? Ay, no sé cómo cantar. Ok. Dile bye, pues. No, 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 mamá. No, 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 mamá.